Si al momento de encender tu equipo te aparece un mensaje similar al que vamos a ver aquí en pantalla, vamos a intentar darle solución de la siguiente manera. Para esto necesito que primero revises uno de mis videos que tengo aquí en el canal sobre cómo crear un medio de rescate utilizando el software Macro Reflect Free. En él te explico paso a paso cómo creas una unidad de rescate mediante una memoria USB y lo que vamos a utilizar es eso precisamente en este video. No te voy a explicar los pasos por medio del símbolo del sistema, comandos, porque quizá te confundas y no tengas muchos conocimientos en cuanto a términos como UEFI, BIOS, Legacy, MBR, GPT. Bueno, olvídate de eso de momento. Así que vamos a tratar de hacerlo un poco sencillo. Entonces, ya que tengas tú la memoria USB creado con el medio de rescate, lo que vas a hacer es conectar en el equipo. Una vez ya que conectes la memoria USB, lo que vamos a hacer es reiniciar. Al momento que se esté reiniciando el equipo, lo que vas a hacer es presionar una tecla para cambiar el orden de arranque. En mi caso es BIO START y yo sé que la tecla es F9 para que me muestre este menú. Aquí selecciono la memoria USB que acabo de conectar para que me arranque mi medio de rescate. Si en tu caso no conoces cuál es la tecla de acuerdo al modelo o en este caso a la marca de tu mainboard, lo que tienes que hacer es buscarlo en internet, porque para ASUS, Acer, Lenovo, Gigabyte, ASRock, etc. va a ser diferente la tecla que debes presionar para que te parezca ese menú. En este caso tengo mi unidad de rescate con Ventoy. De igual manera, reviso uno de mis videos donde explico paso a paso cómo cargar Ventoy en una memoria USB. Y sí, necesitas tener otro equipo adicional para que puedas hacer todo este procedimiento. No te voy a explicar cómo hacerlo por medio del símbolo del sistema, ejecución de comandos, porque quizá te puedas confundir. De manera que mostrándote de esta manera sería un poco más sencillo. Lo que tenemos que hacer aquí es simplemente esperar hasta que el sistema operativo arranque. No estamos iniciando desde el sistema operativo, desde el disco duro que tenga el equipo, ni tampoco de la unidad de estado sólido. Estamos aquí cargando un sistema operativo temporal que se está cargando en la memoria RAM. De manera que lo que vamos a hacer aquí es en ese sistema temporal que se va a ejecutar la herramienta Macrium Reflect en su versión Free. Y desde ahí vamos a reparar el inicio de nuestro sistema operativo. Además de esto, al momento que vamos a ver la aplicación ejecutando, para evitar eliminar o seleccionar otra partición que no sea la de arranque, te voy a mostrar también cómo podemos revisar cuál es la partición adecuada que se debe escoger a la hora de la reparación del sistema. Recuerda, esto no es aplicable a todos los casos. Si en tu caso te llega a funcionar, a buena hora. Si no, pues esta solución no es aplicable. Ya que la aplicación arranque y nos muestre esta interfaz gráfica, vamos a dirigirnos aquí donde dice Backup existente y seleccionamos la opción Solucionar problemas de arranque de Windows. Aquí ya me detecta el sistema operativo que tengo en esta máquina. Voy a seleccionarlo. Le doy en Siguiente y aquí tengo que seleccionar la partición de arranque. Por lo general es la primera, pero si tú no estás seguro de elegir la correcta, lo que puedes hacer es lo siguiente. Puedes abrir el explorador de archivos y luego ir revisando de acuerdo a las letras. En este caso es la letra E. Como vemos aquí, podemos abrir y vemos aquí que nos aparece el boot. Es decir, que tenga esta carpeta. El boot, archivos con el texto boot, quiere decir que esta es la unidad de arranque y que tiene problemas para poder iniciar desde ahí. La siguiente es la letra C. Si yo abro aquí, voy a ver que esta es la partición donde está el sistema operativo y aquí no tengo que hacer nada. Y la última, en este caso, es la letra G. Reviso y aquí es una partición del recovery que tampoco no tenemos que seleccionarlo. Y esta de la letra F es otra partición, pero aquí ya son datos del usuario en este caso. Entonces, la primera que vamos a seleccionar es la letra E, que esa va a ser la partición de arranque. Vamos a darle en Siguiente. Dejamos marcado todo, le damos en Finalizar y esperamos hasta que termine el proceso. Es bastante rápido. La máquina luego de esto va a reiniciar y aquí solamente tenemos que esperar para verificar que el inicio sea el correcto. Y como estamos observando, aquí voy a acelerar este proceso, pero ya estamos viendo que está arrancando el sistema operativo sin ningún problema. Así que esta es una manera muy fácil de poder reparar el inicio de Windows. Eso sí, recuerda tener otro equipo para que revises uno de mis videos anteriores en el cual te explico cómo es crear esta unidad de rescate con este software que ya lo he mencionado varias veces aquí en este video. Si te ha funcionado lo que te acabo de explicar, por favor déjamelo saber aquí en los comentarios.